Semana 1 de 16 Semana 1 de 16 Semana 1 de 16 Semana 1 de 16 Y recuperando Caminando ahora Ahora vamos a trotar El estado De resfrio De mata Pero seguimos Quedando Segundo descanso Terrible Segunda pasada Mucho viento Está más frío ahora El viento en contra Te mata Así que Nos queda una más Y La hacemos como salió La tercera pasada Salió un poco más lenta Creo No había el tiempo Pero salió Es el día 2 Es la semana 1 Tres kilómetros Tres kilómetros Tres kilómetros Rápidos Y tres suaves Terminando los tres A cinco Que fueron más rápidos En el día Mientras en calor Ahora arrancamos Tres a cuatro treinta Listo Pasamos Un poquito Acelerado Un día buenísimo Metros finales De los tres Cuarto treinta No hay que despertar Porque Cuarenta ocho horas Nos espera El primer fondo de 21 Muy bien Bien hecho Ahora arrojamos Quedan tres Para recuperar Agua Quedan un ratito A veces frío De un trote de un kilómetro Hasta el gimnasio Para después Seguir trabajando En el trote Muchachada Estamos en el fondo de 21 Ya nos marca 10 Hoy Tuve dos errores Uno Salí Que no se abrigado Así que tuve que parar Sacar una remera de abrigo Guardar en el chalejo Una molestia Y seguido Una molestia Como una ampolla Eso me pasa cuando ajusto mucho el calzado Y funciono mucho con la plantilla Que Yo uso Así que Afloje Bueno y por ahora Va bien Tengo que aguantar Once mas Estamos corriendo Para el oeste Para la compañía de un grosso Matías Chazarreta No lo voy a filmar Así Un perfil No mas De casualidad Esta Estas precalentando Yo estoy yendo Al ritmo Que tengo que vivir Ahora él se me acaba Palo Con su rupito En la montaña de la cruz Yo sigo Y acá estábamos dando vueltas Para llegar a los 21 Y bueno Tiene el fondo largo Con esas pequeñas Inconvenientes que tuvimos Pero estuvo bien Esto que se empieza Se van a uno Completa Restan 15 Y vamos Vuelvo Jajajajajaja Jajajax Jajajajaja 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 Casi